Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos un programa especial, el primero de los dos que vamos a dedicar a dar una respuesta política a los programas Forja 157 y Forja 158 del canal de YouTube Fortunata y Jacinta, en los que la señora Paloma Hernández nos habla del Estado y el poder político en el primero y de la separación de poderes en el segundo. Consideramos necesario dar esta respuesta toda vez que Paloma Hernández en el segundo de estos programas, el Forja 158, menciona y califica la figura del gran jurista, pensador político y fundador del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, movimiento al que pertenecemos y en cuyo nombre hablamos, don Antonio García Trevijano. Pero yendo más allá de epítetos y calificaciones, nos vemos en la necesidad de responder también al primero. Cuando se citan fuentes para temas tan complejos, es conveniente haberlas leído antes, pero sobre todo haberlas comprendido, ya que no se trata de aforismos extrapolables a cualquier tiempo y lugar, que para eso ya estaba Pessoa. Ante la debilidad de sus argumentos, contrario a la terca evidencia de los hechos y la confusión y mezcla de conceptos, en muchos casos opuestos, Pedro Manuel González y Álvaro Bañón darán buena cuenta de los temas que trata este Forja 157 y esclarecerán estos conceptos. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, bienvenidos a este programa. Esta respuesta la van a articular en tres bloques. El primero, política y eutaxia. Vamos allá. Bueno, nosotros vamos a contestarle a esa señora políticamente, porque es lo principal. Nosotros queremos defender la separación de poderes, que para que se entienda en este contexto que estamos hablando es hacer del Parlamento una institución que defienda a la nación española. Pero es que esta señora también nos ha llamado fundamentalistas democráticos, nos ha llamado fucuyamistas, nosotros fucuyamistas, o sea, profetas del fin del conflicto, profetas del fin de la historia. Nosotros que estamos nadando a contracorrientes, que decimos que todo el mundo se abstenga cuando en España y todo el mundo dice que va a votar y encima nos dice que nosotros es que defendemos la democracia política, no porque permita el control del poder político por las instituciones, no, no por eso, sino porque la democracia política nosotros hablamos como si fuera un celeste en el terrestre, como si fuera la plenitud de los tiempos. Antes de hacer la contestación política, claro, si me pinchan, tengo que, estoy cabreado, la verdad, me ha molestado lo de fundamentalista democrático y quiero responderle, porque además desde que el Estado, la máquina, desde que el Estado, la artillería estatal destruyó la muralla medieval, hoy el que se defienda es tonto, hay que atacar. Yo conocí a don Antonio García Trevijano y era una persona anciana, vieja, tenía 80 años o 70 y tantos cuando yo la primera vez que lo vi y resulta que tenía el corazón joven, pero esta señora, esta señora es una vieja, una apariencia, perdón, una apariencia de joven, pero tiene el corazón viejo, es al revés que de Antonio García Trevijano, porque resucita la filosofía de la sospecha, es ducha en la filosofía de la sospecha y sospecha de nosotros. Mira, los repúblicos, los trevijanistas, como los llaman, son fundamentalistas democráticos, no los escuches, son fideístas de la democracia, no atienden a razones. Yo te explico lo que es la democracia para ellos y entonces tú ya no los atiendas. Bueno, pues yo voy a decir una cosa de los filósofos. Los filósofos son fundamentalistas del orden, todos los filósofos son fundamentalistas del orden, pero además es que no pueden ser otra cosa. Bertrand de Juvenel, que es un historiador del poder en su libro, Poder, Historia Natural del Crecimiento, dice que el secreto mejor guardado de los filósofos, el secreto mejor guardado de los filósofos es que cuando hay un desorden son los primeros que se van para otro barrio. Cuando hay un caos se los cargan. Claro, yo soy un filósofo. Y entonces llegan las horas de las tortas a que hay un problema, porque si yo tengo una asociación que voy a dar tortas contra otros y tengo uno que hace nos debilita. Incluso todos juntos se pone a tirar al filósofo, vamos a tirarlo por la ventana porque vamos a pelearlo. Entonces son fundamentalistas del orden. Eso hay que entenderlo y no puede ser de otra manera. Además, el origen está siempre presente y la filosofía nace en Grecia. ¿Quién es Platón? Platón es el discípulo de Sócrates. ¿Y quién es Sócrates? Una persona dispuesta a tomar la cicuta. No escapa ni se lo piensa. Yo tomo la cicuta. Cumplo una condena injusta porque el orden de la polis es más importante. El orden de la polis que la justicia o lo justo, por hablarlo claramente. Y entonces, si yo soy un fundamentalista democrático, esta señora es una fundamentalista del orden y como filósofa está dispuesta a tomarse un bote de barbitúricos antes de atentar contra el orden del Estado de Partido. Pero vamos a decir, antes de entrar en lo que ellos dicen de lo que es la política, quiénes somos nosotros. Y vamos a poner ejemplos porque nosotros no somos cucuyamistas. Yo no voy a poner ejemplos ni de Ucrania ni de Suecia. Vivimos en el tiempo, todo el mundo dice, en el tiempo de la libertad. Pues gracias a la libertad, las mujeres juegan al fútbol. Y hay una liga de fútbol femenina. ¡Qué maravilla! Las mujeres corren sudando la banda y centran y luego entran a rematar esperando golpetazos. Vamos, como armarios empotrados. Da miedo ver cómo rematan de cabeza. Y esto es el hecho de la libertad. Los femeninos se han liberado de la tiranía de los virils. Pero si los femeninos se han virilizado, los virils se han feminizado. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se tienen los críos? ¿Qué decía Miguel de Unamuno? Decía, que inventen ellos. Ahora puedo decir, que paran ellas, las extranjeras. Que inventen los extranjeros y que paran. Yo no voy a decir a nadie, por supuesto, por la legislación actual, que tenga hijos porque me parece una locura. Pero esto es una cosa que sin libertad política se queda conmigo. Puedo tener una asociación de personas que vienen como yo, pero para que esto se traslade al orden político, tengo que pasar por el consenso sindicado de partidos en el Estado. O un último ejemplo más. La libertad para manifestación del orgullo gay, porque nosotros no tenemos miedo al conflicto. Dice, hombre, qué maravilla. La verdadera libertad no es la libertad política, ni las libertades civiles o sociales, ni las libertades individuales y personales tales como se entendía. La verdadera libertad es la libertad sexual, la libertad fornicia. ¿Y quiénes somos los seguidores de don Antonio García Trevizano? ¿Quiénes somos nosotros? Pues los carabinagres, los cortarrollos, los de rodaja. Decimos, todo eso no son más que libertades. La libertad para que la mujer juegue al fútbol, eso son una facultad concedida por el Estado de partidos. La libertad para que los musulmanes hagan mezquitas por Tai, porque los japoneses hacen una pagoda sintoísta. Esos son derechos otorgados. Y nosotros decimos que la única libertad, la libertad con mayúsculas, la libertad señora, es la libertad política colectiva, la libertad constituyente y la separación de poderes. Eso es lo que nosotros decimos, que es lo que estamos diciendo. Oye, ¿qué libertad quieres tú? ¿La libertad para que las mujeres sean luchadoras de sumo? Y de no, yo quiero la libertad para elegir al presidente. Vaya, eso sí que es cortar el rollo. Entre toda la nación elegimos al presidente. Pero hombre, por favor, ¿no quieres la libertad para hacer un día que sea el día de la orgía? No. Yo quiero la libertad para elegir al presidente de distrito. Pero hombre, si te ofrezco libertades, métetelas por donde te quieran. Yo quiero libertad constituyente. Quiero separación de poder. Esta es la clave. Y ahora vamos a ver lo que pasa entre una filosofía política y un pensamiento político como el de Don Antonio García Trevijano. Que tampoco tienen que llegar al conflicto porque la filosofía política dice la eternidad de lo que es la política y el pensamiento político de Trevijano dice la verdad de la política. Claro, ya con una perspectiva histórica. No debemos olvidar nunca que la filosofía nace en una cultura naturalista, la física. Y nosotros vivimos en una cultura histórica. Entonces, dice la señora Paroma Hernández, hablando de Gustavo Bueno, que dice, la política es el ejercicio del poder orientado objetivamente hacia la autaxia de una sociedad según la diversidad de sus capas. Y dice que esto es una distinción clara. Ella misma dice que ha hecho dos o tres programas para explicar lo que es la autaxia. Bueno, la autaxia es bien y taxis orden, un buen orden. Yo no voy a hacer un seminario de Gustavo Bueno ni de materialismo filosófico. Si yo estoy aquí es porque ella nos ha atacado y nos ha dicho fundamentalistas, democráticos y fukuyamistas. Y luego, entonces, esa distinción no es clara. Ahora, tampoco es distinta porque la política siempre se entendió en Europa, la clave de la política siempre se entendía como el arte de mantener el orden de una comunidad. Mantenemos el orden de la comunidad, esa es la política. ¿Hay un grupo que quiere atrasarlo? Entra el gobierno como un caballo, una cacharrería y pone el orden. No es distinta. El filósofo, que es la persona que piensa la política como nunca nadie lo ha pensado, ese filósofo no es Gustavo Bueno porque está diciendo la política como se ha entendido, política como farmacológica. ¿Pero qué pasó? Anda que lo que voy a decir, pues lo que voy a decir es una obviedad. Que al final de la Edad Media o al principio del Renacimiento aparece una persona que está vinculada a los tiempos que se llama Nicolás de Macabelo y dice, muy bonita, la política es la eutaxia. No, en ese caso diría lo mismo que dice el pensamiento católico. Es el bien común. La política es, la política decían que es el bien común. Y esto es Nicolás de Macabelo y dice, pues yo que he estado relacionándome con todas las señorías que tengo contacto con Reyes, yo digo que el objeto de la política es la lucha por el poder. Que el autor se estará muy bien, que el bien común estará muy bien, que eso podrá filosofar, que metes en un tonel, dices la verdad y que venga Alejandro Magno a escucharte. Pero que la realidad de la política es la lucha por el poder. Que el objeto de la política y la realidad es la lucha por el poder. Otra cosa es que el poder se pueda justificar en el feminismo, en la religión católica, en el cambio climático. Otra cosa es que el poder se justifique en eso, pero el objeto de la política es la lucha por el poder. Ahora, llegamos a estos tiempos de ahora, a hoy, a España, en el estado de partido, con la falsa constitución del 78 y tenemos un circo de lucha por el poder institucionalizado. Las reglas todo el mundo lo ve, que es el juego. Dice, oye, aquí estamos todos luchando por el poder. Ah, están luchando por el poder. Me acuerdo cuando Podemos subía, subía y un momento que bajó y dice, han perdido y se han llevado 5 millones de euros perdiendo. No sé cuántos diputados habían sacado y dice, 5 millones, ¿vosotros creéis que eso es una lucha por el poder? ¿Cómo que tú pierdes y te llevas 5 millones de euros? Pues que nosotros decimos que aquí no hay lucha por el poder, que lo que hay es un reparto del poder y nosotros queremos que haya lucha. Es decir, que básicamente Paloma Hernández y los materialistas filosóficos son unos filósofos que entienden la verdad como alentilla. Yo voy a decirte lo que es la verdad de la política. Al final va a ir a mi tonel a preguntármelo. Y nosotros somos romanos. Y la verita es romana. Dice, si tú me haces un circo para hacer una lucha por el poder institucionalizado, racionalizado, qué maravilla, según nuestra historia, según nuestra tradición, que haya una verdadera lucha por el poder, que luche por el presidencialismo. Y el que pierde se va para su casa. No se lleva a su mochila una recompensa tan difícil. Ellos son aletella, la verdad griega la saco del río del olvido y nosotros somos la verita romana. Si tú dices que hay una lucha por el poder, que la haya. Y ya está. Eso es lo que nosotros tenemos en el objeto de la política, en la realidad, en la lucha por el poder. En la verdad eterna de los filósofos, pues muy bien. Eso es lo que quería decir sobre él. Una cosa, Pedro, también que comenta esta señora Paloma Hernández, habla del Estado. Entonces pone como dos ejemplos el Estado como abstracción y luego, atentos al palabra, Estado omniabarcante. O sea, una especie de totalitarismo. Entonces, bueno, este tipo de Estado como abstracción, no sé qué te parece a ti este concepto, ¿no? Según parece, pues destroza todas las teorías del Estado que en el mundo han sido. Ella lo que hace es comparar esas dos cosas. Ellos comparan dos cosas para luego tomar un partido. El Estado como la nada o el Estado como un todo. Como un todo. Pero entre Juanín y Juanón ha de encontrarse Juan. Claro, pero que ya no defiende ni el Estado ni abarcante, ni el Estado nada, ni el Estado todo. En cualquier caso, yo creo que, bueno, aparte de lo que ha dicho Álvaro, que no tengo mucho más que añadir, sí que creo, y a lo mejor yo, vamos, en casi todos los debates políticos que he participado, a veces suenan muy parecidos, ¿no? Pero es que no me canso de decir algunas cosas que creo que son capitales, ¿no? Sobre todo cuando se habla entre gente que son inteligentes. Iba a decir que se les supone inteligentes, pero no, no. Afirmo que son inteligentes, ¿no? Y es el tema de los conceptos, porque si no sabemos de lo que estamos hablando, o cada uno de nosotros estamos hablando, llamando a algo de la misma manera, pero estamos hablando de cosas diferentes, esa conversación, ese diálogo no va a llegar a ningún lado jamás de los jamases, ¿no? Porque podemos estar hablando uno de pan, diciendo pan los dos, y uno pensando en pasteles, ¿no? Entonces, así de esa manera es absolutamente imposible. Sobre todo yo, cuando esta señora habla del poder político y del poder en general, sí que estoy de acuerdo con ella en una cosa, que el poder en sí mismo no es malo por naturaleza, ni tiene que ser dividido por naturaleza. El poder político sí, pero el poder en general no. Por ejemplo, la patria potestad es poder. ¿Qué mayor poder hay que la patria potestad? La patria potestad es un absurdo limitarla o fraccionarla. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando. Y aplicar cualquier categoría de ese estilo a lo que nosotros definimos, que es a lo político, antes que a la política, pues me parece que nos conduciría, y en este caso así ocurre, pues a unas consecuencias que no se corresponden con la realidad. El poder político, al fin y al cabo, no es otra cosa, y esto parece que lo desconocen, la relación de dominio que existe entre gobernantes y gobernados, la preponderancia entre la relación existente entre gobernantes y gobernados. Cuando los gobernados controlan a los gobernantes, hay un sistema político. Y cuando son los gobernados los que son controlados por los gobernantes, o sea, cuando los gobernados controlan a los gobernantes, hay sistema político. Y cuando son los gobernantes los que controlan a los gobernadores lo que hay es régimen. Y esto es una diferencia esencial que yo creo que es necesaria matizar. Por eso, ¿y por qué lo digo? Porque esta señora lo que hace es asimilar poder político a poder del Estado. Y ya está, es lo mismo, el poder político y el poder del Estado. Cuando no todo poder político, además, es estatal, existe el poder de la nación, que sería el legislativo, y existiría el poder del Estado, o del ejercicio del poder del Estado, que es lo que permanece, la maquinaria, lo que está ahí, lo que debe ser la personalidad jurídica de la nación. De la misma manera que una sociedad mercantil tiene sus órganos de administración y su forma jurídica, una sociedad limitada o una sociedad anónima, la nación tiene su maquinaria, lo que permanece, lo que le permite actuar frente a terceros, en todas esas capas y en todos esos ejes que nos cuentan. Eso es el poder político, eso es el Estado, ese sería el poder del Estado. De hecho, antes de su separación en origen, lo que existe no es poder del Estado, lo que hay en realidad es potencia, pura potencia. La potencia se convierte en poderes en el momento en que resulta separado si se establecen los contrapesos en origen. Y es que además, en el proceso de la formación de la nación, de lo que está por debajo del Estado, de donde sale el Estado, lo que personifica el Estado, evidentemente también es fundamental el territorio, la relación con las cosas, la relación con los animales. Por eso es falsa la diferenciación que realizan entre separación, ejes y capas, o lo que ellos vienen a llamar disociación. Eso es absolutamente falso, porque para el nacimiento de la nación, donde reside ese poder político, no estatal, que es de la nación, evidentemente para la conformación del hecho nacional, como algo que viene dado, sobre lo que se toma una conciencia determinada por un plebiscito, como decían Ortega y José Antonio, como una unidad de destino universal, o como un sugestivo proyecto de vida en común, sino que es algo que viene heredado, que nos viene dado efectivamente. En eso forman y lo conforman elementos tan distintos y dispares como pueden ser la flora y la fauna, hasta tal punto. Y yo creo que es así, que los españoles no son españoles porque estén en España, sino porque son de España, en realidad, igual que lo son su fauna y su flora, igualmente. Entonces, claro, si se realiza esa disociación, al final lo que haces es tomar, por tus propios principios filosóficos, o realizar una clasificación taxonómica, como si fuera de los insectos, según tus propios criterios filosóficos y particulares. La taxonomía animal, en familia, existe, pues ellos lo que hacen es una propia taxonomía, pero no deja de ser eso. Una taxonomía para clasificar parcelas del poder político, y no solo del poder político estatal, sino también del poder político de la nación, a tal punto que vienen a confundir, y hay una especie de identidad entre el concepto de soberanía y el poder político, que es absolutamente erróneo. O sea, hablando de la definición de soberanía, que me refiero a la de Carl Smith, que dónde está la soberanía. La soberanía no está en la nación, en ningún momento. ¿Cómo puede ser un pueblo soberano? Eso es una falsedad total, absoluta. O sea, el poder soberano está en el Ejecutivo, y concretamente en el Ejecutivo, en el gobierno, en el que puede privarte de tus libertades fundamentales, el que tiene derechos sobre la vida y haciéndole a las personas con hacer así, el que puede saltarse la ley. Ahí es eso, sí que es un poder soberano, de verdad. Entonces, yo creo que en esa taxonomía que hacen es una parcelación de esa soberanía que realmente reside en el Ejecutivo. Además, ¿todo para qué? Pues, como dice Álvaro, para llegar a la autaxia, al buen orden, al orden por el orden. Dicen eso, que eso no queda garantizado por la separación de poderes. Efectivamente, el buen orden no queda garantizado por la separación de los poderes. Entonces, efectivamente, siguiendo su definición, al fin y al cabo, el régimen de Hitler a partir de los años 30 es el ejemplo perfecto de lo que sería una autaxia más ordenado que aquello, pues yo no puedo entender qué pudiera haber. Por eso, para ellos no tiene importancia el concepto de constitución, ni de libertad constituyente, ni de libertad política. Naturalmente que no tiene ninguna importancia. Nosotros, para nosotros, sí que lo tiene, naturalmente. Y eso enlaza con lo que también ha dicho muy bien Álvaro sobre lo del tema del fundamentalismo democrático. Nosotros no somos fundamentalistas democráticos ni siquiera siguiendo su propia definición. Porque para nosotros la democracia no es un fin último, para nosotros es la libertad política, la capacidad de que los gobernados controlen a los gobernantes. Eso es lo que nos importa. Y si no hay un orden para ello, nosotros hemos venido aquí para conseguir restablecerlo el que hasta ahora es inexistente, ¿no? En ese sentido. La democracia representativa es un medio, el adecuado a la realidad estatal que vivimos actualmente. El fundamentalismo democrático cree que la democracia sirve absolutamente para todo. No es así. Don Antonio García Trevijano se peleó con tirios y troianos diciendo que hay cosas que no son decidibles por la democracia, como el propio hecho nacional, según hemos dicho, sobre la voluntad plebiscitaria de una determinada región, no sirve absolutamente para eso, en cuanto a un hecho objetivo, como el clima, como si nosotros tres que estamos ahora decidimos hacer un referéndum para que mañana llueva o no, porque queremos irnos de campo, ¿no? O que nos reunamos con nuestros hermanos y decidamos por votación mayoritaria que dejamos de ser hijos de nuestros padres. Esto sería una locura. Eso es el fundamentalismo democrático, o al menos yo lo entiendo así. Lo que yo sí que me considero en todo caso es un democrata radical, porque voy a la raíz de la democracia, a llamarla a las cosas por su nombre. Porque eso de llamar a las cosas que no son lo que son, como lo realmente existente, pues vamos a ver, es como si voy montado en un monociclo y digo que es la bicicleta realmente existente en ese momento. No es así. No, yo creo que en definitiva existe una confusión conceptual de categorías políticas a las que a lo mejor la concepción filosófica de Gustavo Bueno, al que me parece un buen filósofo, desde luego que sí, pues no se corresponden a la realidad. En este sentido me parecía mucho más realista de manera política, por ejemplo, Jorge Santayana, en el momento que distinguía entre democracia formal y democracia material. Eso sí que lo veo un concepto filosófico útil a la realidad existente en este momento. Y bueno, yo en principio, esto así como aproximación, es lo que se me ocurre decir. Perdona que no tenga mucho más que comentar al respecto, pero es que yo creo que son cuestiones de bulto, que si no se tienen claras, pues entonces, como decía al principio, hablar por hablar no puede existir entendimiento si no dejamos delimitados los conceptos claramente desde el principio. ¿Y qué os parece la forma en la que se obvia el poder de la nación? En ningún momento ellos hablan de nación política y tal, pero obvian el poder que pueda tener la nación. Pero eso, si tú piensas que dice sociedad política es igual a Estado, ahí ya puedes empezar a verlo. Que ha apuntado poder político, poder del Estado, que lo ha apuntado Pedro, y el poder de la nación. Pero claro, decía Trevijano, hay mucha gente que dice más por lo que calla que por lo que habla. Si yo digo que poder político es igual a poder estatal, porque cuando digo sociedad política igual Estado, no estoy siendo lógico. Sociedad política es igual a sociedad estatal. Porque el único poder es el del Estado. Exacto. Claro. Esa es la clave. Es que esa es la clave. Es la diferencia. Asimilar poder político a poder estatal es un error. Un error. Es que es un error absoluto. ¿Por qué? Porque solo hay un poder, el del Estado. Y la nación, pues hay un martillo y la nación es una cosa a la cual golpear. Entonces, aquí vamos todo el rato a la cuestión. Es que, para entenderlo bien, ¿qué es el Estado? El Estado es un aparato técnico, una máquina. Esa es la clave. ¿Qué es el Estado? Una máquina, un aparato técnico y como máquina piensa como máquina. Es decir, voy a calcular los medios para conseguir el fin. Esa es la razón de Estado. Y que si yo lo aplico al poder, ¿qué hago? Amplifico el poder saco más rendimiento. ¿Por qué el Estado triunfa? Porque es una máquina pensada al poder político y entonces se ha disparatado y todo el mundo la quiere para él. Sí, el origen histórico del Estado. Que ella dice, el Estado ha surgido en una fase de desarrollo de las sociedades como si fuera un supremacismo social, tener un Estado como si nuestras sociedades fueran superiores a todas las sociedades anteriores, a las sociedades donde se escribía, donde se pintaba. En comodidad sí, pero en todas las cosas no. Si la mejor forma para que las personas que no me entiendan lo que es el Estado cuando surge, si el Estado surge en la edad, al final de la edad media y al principio del Renacimiento, si además hay pensadores españoles que lo explican, ¿cuál es el mejor ejemplo para entenderlo? El condotiero. Yo estoy una señoría italiana en el Sacro Imperio Romano Germánico. Un día viene Federico Garbarroja y soy su lacayo. Al día siguiente Enrique el León y soy su lacayo. Digo nombre al hacer. Y encima tengo los Estados Pontificios y llega el Papa de turno y se apropia. ¿Y qué hacen las personas prominentes, las élites, los prohombres? Dicen, vamos a coger y vamos a comprar un condotiero, un mercenario con sus ejércitos para que nos protestan. ¿Y cuál es el problema del condotiero? El mismo que el del Estado. El problema del condotiero es que se haga con la señoría y el problema del Estado es que se haga con la nación y la única forma de no ejercer con la nación que es pues lo que dice Montefiés si el poder se expande hay que coger otro poder para que se detenga. Ahí está. Pero claro, esto es tan sencillo y tan de buena fe que estamos diciendo qué es lo que pasa porque todavía tenemos que decir qué es lo que entendemos nosotros como sociedad política que no es el bolstal mecánico orgánico que al final acaban ellos sociedad estatal. Tenemos que decirlo pero para eso hay una cosa muy importante para entender que estamos hablando con filósofos porque dices si tú no tienes una teoría del Estado no puedes hablar de política. Es decir, los hechos vienen de las ideas. Yo tengo que pensar lo que es el Estado para luego materializarlo aunque no lo materialice bien, aunque no lo se desarrolle bien, aunque luego no lo aplique. Pero yo tengo que pensarlo. Pero si el Estado es una máquina si el Estado es una unidad de poder si es un cálculo para conseguir más rendimiento ¿cómo es posible que en España haya un Estado de las autonomías? Es decir, aquí donde se destruye lo que la forma mentis que ellos piensan y será lo que dice Donald Terce Trijano que es sensatez que las ideas vienen de los hechos. Si tú piensas en el Estado como una máquina de poder ¿cómo lo plasmas en unas autonomías de estadísticos? No ves que no es posible yo lo aplico pero oiga estoy debilitando al Estado de la hacienda de autonomías porque hay que poner un Estado como dice Pedro de Hitler de Stalin un Estado fuerte eso demuestra que el Estado de autonomías es la forma en que se articula el Estado de partidos en España porque la transición del cual Donald Tercella fue protagonista y perdió la transición no es una persona pensando en el Estado de la hacienda de la autonomía sino es un consenso político entre franquistas y antifranquistas y como se articula el consenso político entre franquistas y antifranquistas con un sistema proporcional vale para dar los partidos pero yo soy el rey del partido y pongo a mi segundo pongo a mi virrey lo pongo en cada comunidad autónoma como Moreno Bonilla esa es la clave la causa política del Estado de las autonomías no es que uno pensó y lo aplicó sino que desde la realidad salió la idea del Estado de la autonomía decía uno de los padrinos de la Constitución es que teníamos un problema había dos miuras que era Cataluña y Pai 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 y sacamos a los cabestros para ver si cogíamos podíamos aplacarlos entonces a encabestrarlos y al final todos los cabestros se han enmiurado pues esa causa puede ser pero realmente lo que lo mantiene y que lo sostiene es que puede articular el Estado de partido y entonces aquí podemos distinguir la filosofía política que dice que la sociedad política es la sociedad estatal el Volstad el mecánico orgánico con nosotros claro si el Estado es una máquina y la nación un conjunto de hombres un conjunto de familias no se ha hecho voy a decirlo bíblicamente no se hizo el hombre para la máquina sino la máquina para el hombre entonces o hay un poder de la nación que es el que está que es el Parlamento que nosotros no vamos a inventarnos uno vamos a coger el poder de la nación ni más ni menos y lo vamos a hacer poder de la nación y no un terminal más del Estado para que siga terminándolo eso es lo que realmente es tan sé dividirle necesitamos una sociedad política que medie entre la máquina y el hombre entre el Estado y la nación algo para que el poder político del Estado no aplaste a la nación no nos machaque es necesario que haya algo que es la sociedad política si yo creo representantes de distritos que los pongo en sus sitios pero si es que están ya en el Parlamento puestos solo hay que ponerlos representantes de distritos y no representantes de los intereses del partido tan difícil es Paloma Hernández de comprendernos lo que nosotros queremos que es el bien para la patria que durante una universidad trivijano es un patriota con todas las letras un patriota que además nos enseña a defender a la patria que si no sinceramente no sabría cómo defenderla me pondría a ser no es ser patriota sino articular el patriotismo que es lo que hace don Antonio García Trevijano que sin él no sabría ¿dónde estaría yo? ¿en las fachas? ¿en el pacismo? no sé dónde estaría pero defendiéndonos y entonces mientras que la sociedad política es suya es que filosofar el Estado de la Nación es complicado porque el Estado es histórico es una cosa la nuestra es un intermediario entre el Estado y la Nación y lo tenemos hecho tan difícil leer Marcelino bueno creo que hemos entrado y casi terminado el segundo el segundo bloque que proponíamos que era sociedad política es igual a Estado ¿vale? creo que esto ha llegado ¿eh? no sé si quieres comentar algo más Pedro ¿eh? no que bueno respecto a esto de sociedad política que es igual a Estado es que lo que hay ahora también y volvemos al tema terminológico que creo que es muy importante lo que hay ahora es clase política no hay sociedad política la función de intermediación entre la Nación y el Estado no existe esto es es como la dirección de un coche ¿no? al fin y al cabo ¿no? un coche puede tener mucha potencia pero si no tiene unas ruedas buenas o una dirección que funcione el golpe puede ser tremebundo ¿no? y eso es un poco lo que ocurre aquí ¿no? no se puede no se puede diferenciar entre no se puede identificar entre clase entre sociedad política y Estado ¿no? de la misma manera que cuando lo del poder que hablábamos antes la cuestión del poder político y la necesidad de su separación en origen ¿no? basado en tonterías tan grandes como aquella que decía ¿no? aquello de Lord Acton que que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente eso es una mamarrachada que no tiene ningún sentido tampoco por ningún lado ¿no? pero pero ya ya lo que me preocupa ya de yo lo que he escuchado a a doña Paloma es que digan esto de que de que el poder político tiene que estar ligado a la prudencia y la sabiduría de los gobernantes ¿no? cuando lo que tiene que estar es frenado por poderes el poder político del estado por el poder político de la nación y el poder político de la nación por el poder político del estado ¿vale? hay que tener claro todo esto tan claro como como yo no sé yo a lo mejor he leído mal a Montesquieu pero yo en la obra de Montesquieu concretamente en el espíritu de las leyes yo no le oigo hablar del poder judicial como 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 un poder político sino como una facultad del estado que dice que si se habla si se hablara un poco digamos de poder político de manera inadecuada Montesquieu lo define como como presque nulo casi nulo ¿no? pero en ningún caso un poder político del estado ni la nación que lo que tiene que ser no tiene que ser poder sino que lo que tiene que ser es independiente que es que es otra cosa totalmente distinta y eso es lo especial ¿no? del poder del mal llamado poder judicial que al revés de por ejemplo hacienda relaciones exteriores el ejército que tienen que estar fundidos con el poder del estado con funciones del estado de esa soberanía que decíamos antes lo 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 particular del judicial es que tiene que ser independiente y es la única de esas funciones que tiene que ser independiente antes de escapar al control del estado ¿no? y eso es lo que le hace especial y por eso se le ha llegado a llamar poder pero no porque sea un poder político como tal sino por esa necesidad de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional yo no sé si ellos son en este sentido un poco más de Savigny que de Von Yering ¿no? en el sentido del historicismo o de lo que sería la creación del derecho como algo por lo que se lucha y por lo que existe el conflicto y que llega a la conquista del derecho como motor fuera del estado y que en la nación y que luego para llegar a cambiar esa relación entre el estado y la nación ¿no? que yo creo que es lo importante de la ola de Yering con la que yo pues quiero decir me parece brillante ¿no? no sé quizás por añadir eso bueno pues si queréis pasamos directamente al al tercer punto que íbamos a a tomar en consideración hoy que es la limitación del poder ¿es esto posible? a mí es que me ha encantado todo lo que ha dicho Pedro de hecho porque sobre todo con el poder judicial de hecho incluso podríamos no preocuparnos del poder judicial porque nosotros estamos hablando del poder político del estado y del poder político de la nación que el poder político de la nación puede utilizar de los recursos que seguramente son recursos naturales del estado pero es que si tú haces dos poderes ellos mismos van a querer un poder judicial independiente van a querer un poder de verdad porque dicen si no lo hago independiente si el ejecutivo con el judicial ya no pierde ya ellos mismos con la propia independientemente que nosotros por supuesto promovemos el poder judicial pero que nosotros realmente lo que buscamos lo primero es que las personas quieran un poder de la nación el poder legislativo para frenar y en la hora de limitar los poderes es donde podemos coronar todo porque claro si yo defiendo una sociedad estatal una sociedad política ¿cómo articulo yo la defensa frente a ese poder? pues no lo articulo que es lo que dice hace una filosofía del estado del poder totalitario totalizador dice si el poder totalizador quiere regularlo todo no puede porque no todo es mecánico o porque no todo admite un rendimiento y se queda tan eso ahí se ve lo que es una filósofa política frente a personas o una seguidora de un filósofo político con personas que seguimos son pensador político es decir yo no puedo regular la familia yo no puedo establecer que las relaciones entre hombre y mujer marido e hijo sea como yo quiera pero puedo intentarlo y no se preocupe usted señor no se preocupe no pueden conseguirlo oiga que yo estoy aquí en esta tierra que si ellos quieren acabar como dice yo con la violencia de género resulta que hoy me pueden mandar a la cárcel cualquier mujer porque quiera denunciarme dice tú pasas una noche en comisaría porque el propio policía dice yo no te puedo dejar libre porque si me cae libre me cae la del pulpo aquí es donde se ve lo que es la filosofía política dice el totalitarismo es imposible oiga si es que el totalitarismo no es que es imposible es que nosotros vamos a crear una institución que es el poder de la nación no vamos a crearlo vamos a vamos realmente con la verita vamos a hacer que el parlamento sea el poder de la nación el poder político pero el poder político o el legislativo es tan sencillo porque al final terminamos en esto y entonces frente a una filosofía de que el totalitarismo es imposible una filosofía que por instituciones sea impensable impensable porque aunque quiera ser totalitario no puede y que ni siquiera se da cuenta de que el feminismo es una forma de justificarse sea la llegada en el poder que si Irene Montero habla todo lo que habla que podrá tener habla porque puede llegar al poder con eso que el objeto del poder político es llegar al poder político el objeto del poder es el poder y luego ya como te justifique como quieras y en el último punto es donde mejor se ve que a ellos la limitación del poder le da igual porque ha filosofado la sociedad estatal y ha filosofado un imposible un imposible que es que es sería como algo orgánico que tiene un pulmón de acero o algo súper poderoso más poderoso que la máquina y eso es imposible porque si es mecánico no es orgánico hay otro otro concepto que me parece que es confuso es cuando habla de todos estos poderes del Estado y yo creo que confunde poderes fácticos con el poder político claro eso es lo que hablábamos al principio es al fin y al cabo el poder político la relación de dominio o control que exista entre gobernantes y gobernadores es lo que define la relación la relación entre gobernantes y gobernadores las relaciones de dominio que existen o de equilibrio entre gobernantes o gobernadores sobre todo del control del gobernante por parte del gobernado que al fin y al cabo es lo que se reduce por lo que es la construcción política de la teoría pura de la democracia pero bueno todo esto a ver como lo digo hay cosas que se pueden pensar que obedecen a la buena fe de personas inteligentes como he empezado diciendo que desde luego lo son pero hay cosas que ya rozan la mala fe como el tema del fundamentalismo democrático que ha dicho Álvaro en un principio pero dos o tres cosas más que yo he visto y yo creo que me veo en la obligación de defenderlo por defender el honor de los defensores de la república constitucional básicamente como es decir que nosotros defendemos la abstención como método para que esto caiga y decir luego que no sabe qué bien significa eso de caer nosotros no defendemos la abstención como método para hacer caer nada sino que decimos que lo que no hacemos es legitimar por una cuestión pues de integridad personal y además porque evidentemente la abstención es una forma un requisito sine qua non pero no único para llegar a deslegitimar el régimen o sea desde luego que hay que abstenerse por supuesto que hay que abstenerse pero la abstención por sí sola no sirve nada sin la conquista en términos gramscianos de lo que es la hegemonía cultural y política en la sociedad la abstención sin eso no sirve para nada hay que conquistar por eso también nosotros hemos criticado muchísimo o sea porque ha habido gente que ha leído mal a Trevijano esto está claro y lo vemos la gente que se dicen que son abstencionistas y luego te quieren colocar una monarquía presidencialista o cualquier cosa de estas ¿no? pues no evidentemente no la abstención en sí mismo no es un fin porque si la abstención no está dirigida con una situación de hegemonía política y cultural te puede llevar al precipicio pero directamente la abstención por la abstención eso sí que sería un fundamentalismo abstencionista ahí sí que lo hacemos y nosotros no somos fundamentalistas democráticos pero tampoco somos ni siquiera fundamentalistas abstencionistas somos abstencionarios en el sentido que propundamos la abstención activa como un método coadyuvante y honesto para acabar con lo que hay pero somos muy conscientes de que en sí mismo la abstención no lleva a ningún lado hay que conseguir la hegemonía cultural y política a partir de ahí sí y con la abstención manifestaciones en las calles todo lo que tú quieras movilizaciones huelgas pero hasta ese momento en sí mismo no sirve para nada o sea bueno sí que sirve por una cuestión de dignidad personal por respeto al propio ser desde luego que sí eso por un lado y otra cosa que se nos diga que nosotros propundamos el sistema político de los Estados Unidos de Norteamérica aquí en España que lo queremos traer o que es lo que nosotros defendemos o que podemos como paradigma de la democracia no tampoco lo que decimos es que Estados Unidos es una república constitucional y una democracia formal ni más ni menos por lo que porque lo es y porque se cumplen los principios que la determinan que es la separación de poderes en origen y el principio de representación en el poder de la nación el poder político hay características propias que son absolutamente impensables de implantar en España como como la fuente del sistema de fuentes del derecho que tienen los Estados Unidos basado en el precedente el derecho consuetudinario por encima del derecho codificado como vas a poner un jurado como el de los Estados Unidos por mucho que no lo hayan hecho en parte copiando las películas de Perry Mason y las que ponen en antena 3 por las tardes para la hora de la siesta y que nos venden como que aquello tal y entonces yo en mi profesión he visto a un señor cuando le ha tomado las generales de la ley su señoría poner la mano así y decir juro esperando que le pongan la Biblia adelante no sé quiero decir no no eso es un absurdo es igual de absurdo eso es una caricatura del absurdo de otra caricatura que parece que es con la que nosotros nos quieren dibujar en programas como de este que estamos hablando ahora mismo Estados Unidos es un estado federal ¿por qué? porque es un estado federal porque existían estados antes de existir los Estados Unidos eso es imposible en España no han existido en la península ibérica más estados toda la vida que España y Portugal ¿quieren ustedes una federación? pues será una federación pan ibérica será lo único que podría hacerse pero ¿cómo quieres hacer una federación en España con Cataluña con País Vasco con Galicia primero tendrías que romper a España mil pedazos para darles soberanía a sus respectivos ejecutivos y después federarlos otra vez volver a juntarlos una federación eso es lo que nos eso es otra caricatura de lo que se dice de nosotros nosotros no queremos implantar aquí el sistema de Estados Unidos pero sí que tenemos que ser honestos y decir claro y como además no tenemos ningún complejo porque no lo tenemos que hacer porque además nuestro fundador Antonio García Treguijano ha sido la cabeza visible del antifranquismo es decir no tiene ningún complejo de llamarle al pan pan y al vino vino ese es el tema de la unidad de España que es así porque es una cuestión de que España no ha habido más Estado desde que existe el concepto desde el renacimiento como ha dicho muy bien Álvaro de Estado que España y Portugal en la península ibérica por tanto no 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 señor Hernández nosotros no queremos el sistema de los Estados Unidos en España decimos que los padres fundadores de los Estados Unidos tuvieron la fortuna de descubrir ya no digo ni de inventar digo de descubrir las bondades de la separación de poderes en origen y del presidencialismo porque ellos asumen lo que lo que veían que era útil de la tradición británica parlamentaria que había que ese es el principio de representación y se hacen republicanos no porque fueran enemigos del rey Jorge sino porque eran enemigos del parlamento británico y lo que descubren es el presidencialismo y ahí han descubierto la democracia formal separación de poderes y principios representativos eso es así pero que nosotros queramos poner aquí pues un senado absolutamente inane un estado federal o justificar el estado de las autonomías eso yo creo que es ya rozar un poquito la mala fe y eso eso pues no está bonito francamente bueno queridos amigos hasta aquí llegamos en este primer programa se nos quedan cosas en el tintero que se resolverán en la crítica al programa Forja 158 donde elude hablar de la libertad política colectiva precisamente porque no saben lo que es por eso elude hablar de ella y también con respecto a la supuesta nación campeona del mundo de la corrupción que son los Estados Unidos donde veremos que esto no es así así que queridos amigos les animamos a seguir con nuestro segundo programa y a darle al pulgarcito y si no están suscritos suscribirse a nuestro canal y nada agradecer a nuestros seguidores tanto de YouTube como de la plataforma iVox su atención Álvaro Bañón muchísimas gracias Pedro Manuel González un placer contar con vosotros gracias gracias